Hay personas o parejas que frenan o impiden nuestra prosperidad. ¿Cómo identifica usted a esas personas? Si usted dice, no, es que desde que se casó o está saliendo con tal persona... Todo le empezó a salir mal, ¿no? Sí, claro, todo le empezó a salir mal, pero ha perdido el brillo. Sí. Ahora anda delgado o se dejó engordar. Sí, que como las mamás dicen, ese muchacho sí no tiene buena mano. Es porque las ven vueltas nada o vueltos nada. Entonces, claro, oye, esa es una de las claves. Pero eso es un tema energético, no tiene nada que ver con la sexualidad, nada. Aclaramos, nada que ver, porque muchas veces al contrario, la sexualidad puede que salga ojeroso, pero sale brillante y con buena energía. Sale feliz. Sale feliz. Bueno, eso depende. Depende que también la pase. Las claves para saber si su pareja está enfrentando su prosperidad es eso. Primero, físicamente, ¿cómo está usted? ¿Está radiante o está de pronto así, como dicen, como un gatito entecado, así como que no viene nada? O ha perdido la sonrisa y el brillo. Antes no, se reía por todo, pero ahora parece más amargado o amargada. Sí. Ni una sonrisa y todo lo que le dicen parece un ogro. Sí. Perdió el brillo, perdió la alegría y perdió la vitalidad. Otra, es como que le falta apoyo. Ok. Dice, todo lo que hago, como que él no me apoya para nada. ¿Cómo yo sirvo apoyo? Necesitamos una plata, yo le presto. Claro. Pero yo necesito plata y no me presta. Ajá. Voy a poner un emprendimiento y me dice, ay, ¿para qué? Si usted no va a poder con eso. Ajá. Si eso lo va a perder, le pone pelos a todo. Ajá. O crítica constante. Y usted, ¿para qué se sacrifica haciendo eso si no va a salir adelante? Ajá. Todo en función de la parte económica que estamos hablando. Pero usted, ¿para qué se va a poner eso? ¿Para qué compre ese bolso? ¿Por qué no compre uno que era más económico? Porque esa plática me servía para mí, le dice él. Y la otra persona, dije, me dice, ¿sabe que sí? O lo otro, compra siempre todo lo mejor para él y de marca, y para ella ni siquiera una blusita que le sirva, ¿verdad? Y es que así pasa. Eso ya tiene nombre propio. ¡Tancaño!